Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo video de Dragon Ball Legends Y amigos, hoy venimos a probar a Gogeta Ultra Pero Gogeta Ultra... Otra vez muy bien acompañado Gogeta Ultra lo vamos a acompañar muy bien estos días, así que A Gogeta Ultra, amigos, lo vamos a acompañar hoy con Pan y Gohan Bestia Vuestros mejores amigos de Dragon Ball Legends Pan, que como veis ya tengo a 6 estrellas rojas Que poquito a poquito va subiéndome ya hasta el final con estos Z-Powers Y a Gohan Bestia que en el día de hoy amigos lo he subido a una estrella roja Después de darle pues algunos Z-Powers, ¿no? Así que como Pan y Gohan Bestia han subido de estrellas Y Gogeta puede ser un buen aliado para ellos Vamos a ver que también puede llegar a rendir este equipo, ¿no? No sé cómo rendirá, porque defensivamente Pan ya no es la que era Así que no sé si podré contar con Pan a la hora de defender Así que será interesante ver si este equipo tiene buena sinergia O realmente necesitamos un tanque como tal en este equipo Así que amigos, vamos para allá Vale amigos, pues un Yel Yel Blue de futuro ¿Con qué equipo iba a ser el Mundial, amigo? Iba con España, que es mi país Y luego iba con Brasil, que también es mi país Así que iba con España o con Brasil? Cuando España y Brasil pararon fuera, ya no iba con ningún equipo El que ganase ya, que ganase Simplemente ahí ya disfrutaba del Mundial, amigos Vamos amigos, vengo a por ti Vengo a por ti A ver, nos estamos metiendo contra dos amarillos Así que esto no sé cómo le centrará realmente a nuestro increíble y espectacular Goujita, ¿no? Ojo Ah, no me ha quitado mucha vida tampoco el Gohan este Carta amarilla Porque Brasil también, porque mi madre es de Brasil, amigo Mi madre es de Brasil Mi padre es de España Y mi abuelo es italiano Pero claro Mi abuelo es italiano Pero italiano se ha clasificado para el Mundial Así que Yo creo que Italia, pues Un poquito de eso Un poquito mezcla de todo, ¿no? Venga Perfecto Tenemos el anti-cover, amigos Y vamos a meter aquí A nuestra pan Panchita, ¿no? Garcita verde Quitaremos contra la sustitución ¡Gamita! Garcita verde Bueno, cuñitos por aquí Ojo, amigos Cuidito con el Rising Rush Perfecto I'm better I am better Tremendo strike que le metió aquí Gogeta a Vegeta, ¿eh? ¿Tenemos capaces de acabar con el Zamas? Pues no lo sé, ¿eh? Porque Zamasu es un buen defensor Pero Gogeta es un buen atacante Pues ganó el ataque, amigos Uy, cuidadito el Rising Rush, amigos 3, 2, 1 Se vino el Rising Bueno, no pasa nada con el Rising Porque ahora el Gohan Como tiene el Zombie Pues esto ya lo tendremos ya Me sorprendo que no he sido futbolista Jugué a fútbol hasta los 21 años, amigo Tengo 25, hace 4 años que no he jugado a fútbol Y jugué Dos años en la selección de Castellón Jugué dos Dos campeonatos de España En fútbol sala Eh, quería atacar de primeras Y me... Y me... Y se movió para un lado Así que F ¡Hostia! Chill, bro Chill, 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 bro ¡Chill! Bueno, la selección estaba comiendo pizza Claro, ahora como ya no he jugado a fútbol Pues ya puedo comer pizza Y hacer lo que me dé la gana Bueno, pues amigos Lo siento mucho por El Vegeta Pero le lanzo el Rising En el shock es de antes A Gogeta Con Gogeta Blue Fallamos 800.000 Rising Rush A ver ahora Bien Con este equipo No fallamos Rising, amigos Con este equipo Somos eficaces Así que Típico de la niña Pues sí Típico de la niña Acabar con los rivales Y dejándolos en el suelo Y siempre Con una sonrisa Amigos Vamos a para el siguiente Vale Equipo de Monopur Aunque Bueno Monopur un poquito pocho, ¿no? Con ese Zenkai 5 de Bellito Hay que decirte Un poquito pocho, ¿no? Voy a meterle la cartita verde Joder Y no me dio tiempo No sé si gastar algún cover O gastar ningún cover No sé qué hacer Bueno, dejaremos que pegue y tal Total, con Pan defenderemos Y le quitamos Ki Así que no le dejaremos que Despegue mucho más Vamos allí Main Oh, una especie de move Pues venga Una especie de move extra Quiero decir, ¿no? Vale Tojita Perfecto Vamos con los especial moves Aquí de forma rápida Antes de que entre el Goeta Free to play Y así pues ya le enchufamos Esto de una Y a ver si lo eliminamos rápido ¿No? Vale Y vamos ahora con el Gohan Vale, otro fuera Ah, F, tío Estaba haciendo ya el Panic Step Y no sirvió de nada Unión de dos Espíritus Guerreros Amigo, no te sirvió de nada Porque te meto a Pan ¿Me lo lanzará de una esto o qué? Sí, me lo lanzará de una Vale Vamos ahí Una Dos Eh What the fuck ¿Por qué no esquivo, tío? No, es que quería lanzarle la ultimate skill Tío Quería lanzarle la ultimate skill Por eso no me atrevía No quisiera lanzarle el special move Bueno Por ver cuánto año le pudimos haber hecho Por ultimate skill y tal Bueno Le regalé el Rising Le regalé el Rising Porque podría haber hecho otra cosa, ¿no? Le regalé el Rising ahí, la verdad Bueno Pues F Gohan Vamos a cargar el Gauch Y le enchufaremos ahí el buen Esto Vamos para allá Le regalé el Rising, tío Le regalé el Rising No, el LF no se lo quiere hacer Bueno, igual a lo mejor se lo tendré que hacer, ¿eh? Porque Madre mía Gohan no ha sido capaz de eliminar Tío, no ha sido capaz de eliminar Gohan a este tío, ¿eh? Increíble Quería lanzarle la ultimate skill con el Con el Gogeta Por ver el daño que le haríamos y tal Pero bueno Muy buena defensa de ese Gogeta, ¿eh? Cuidado Muy buena defensa de ese Gogeta ¿Para qué? ¿Para qué engañarnos, no? No fue una mala defensa Pero bueno Acabamos con un ¡Makanko Sampo! Y como no hemos Gohan Pues muy Siento Gohan, ¿no? Al final Eh... Venga Pues monetes Más monetes Y luego El mono azul Así que Bien, amigos Vamos para allá Y... Empieza con Pan Básicamente por el support que da Pan Y por cortar contadores Y porque, mira, fíjate, ¿no? Ahora puedo pulsarle aquí la... La bonita main, ¿no? Pulsamos aquí la bonita main Y a chuparla, punto com ¡Goujita! Voy a por ti ¡Aaah! Carta verde ¿Un perfect banish? Uy... ¿No? ¿Ojo? No Carta verde el rival Bueno, tiene... Tiene igualmente el... La de esto Voy a dejar que chupe este daño Para poder cargar el Gouch Y a tenerlo fucking ready Mira, perfecto ¡Uf! Ah, me metí a los super 5 rivales Estás enfermo, Parker Vale, esa frase de Estás enfermo, Parker ¡Qué chorrada, ¿no? ¡No! Quería enchufarle el special move, amigos Quería enchufarle el special move Para ver el daño a ese tío Gouch se escribe... No se escribe Gouch Gouch se escribe de otra forma, amigo ¿Vale? ¿Un perfect? No Aunque tiene otra vez la... La bonita... El bonito anti-cover, ¿eh? Le está guardando todas las cartas verdes A este Gogeta, ¿eh? Tante loco ¡Ah, tío! Vamos Tengo el anti-cover, ¿eh, amigos? Recuerden esto Y también tengo... Puedo lanzar el rising Así que vamos con el rising Alejandro, amigo No hace falta... Spammear tanto, tío Main ¡Corre! ¡Vamos! ¡Wow! Una cartita verde me vendría tan bien Pero no voy a... No voy a espoyar de ella, ¿no? No No voy a espoyar de ella ¡Qué verga! ¡Vamos! Vale Y nos mete a este Perfecto Nos vino a Alejandro Hombre, él está ahí Spameando Carta verde ¡El pan casero, amigos! ¡Entran en escena! Y le enchufamos esto ¡Ojo! Perfecto Otro menos Vale Vamos a dejarle que me lance el rising Y lo que quiera, ¿no? No sé que me lance el rising Que me lance esto Muy bien Bueno, amigos Díganle adiós a Goku y Vegeta Super Saiyan 4 Bueno, partida difícil, ¿eh? No fue una partida fácil El rival me lo puso bastante difícil Pero, bueno Peleamos bastante bien Conseguimos llevarnos la partida Tuve suerte ahí con el Perfect Manish final también Para poder acabar con los Super Saiyan 4 duales Así que Bueno, pues bastante bien, ¿no? Para defender quién es mejor El Vegito Red Antes que el Goetha Pur No, el Vegito Red es mucho mejor que el Goetha Pur Vamos a ver la siguiente, amigos A ver qué pasa Vale, pues monetes 17 Y el Super Saiyan Goto Vegeta Y Trunks Así que venga Vamos a ver qué pasa ¿Recuerdas comprar una oferta Que viene en los Shimmerones 1 y 2 15 DLCs? ¿Cómo que 1, 2 y 15? Ah, 15 dólares El Shimmerverse A ver, si te gusta mucho el juego Sí Si no, no, tío Yo el Shimmerverse hace años Que lo dejé de jugar Pero el que nunca lo ha jugado Y tal Tiene mucho contenido Piense que ahí hay muchos DLCs Han ido sacando poco a poco Y tal Así que sí Vale, Jeruz Voy a hacer otra vez Un palante más ¿Qué pasa? Ahí está Perfecto Vamos a meter aquí a Gohan Y de Gohan Vamos a Panchita Panchita Y de Panchita Vamos con el Rising Antes de que nos metiese ahí A 17 Porque 17 hubiera sido un problema Por el tema de que tiene matazón Visital Y bla, bla, bla Así que acabaremos Estoy muy triste No acierto No acierto ni un Rising No acierto ni un Rising Amigos Es top momentos más tristes De la historia de Dragon Ball Amigos Alex nunca volvió a acertar Un Rising Rush Ah, tío Vamos Y tengo aquí otro especial move muy bonito Ese 17 debería estar ya fuera Para que os deis cuenta Lo importante es que son los Raisins Y como fallo en todos los Raisins que existen Increíble Es increíble, amigos La capacidad que tengo para fallar Raisin Rush La capacidad que tengo para fallar Raisin Son muchos, tío Okunobanta Venga, va Tenemos a Gohan Bestia Que Gohan Bestia Siempre va a rendir Jolín, tú que pesados con las cartas verdes 8000 cartas verdes Vale, pierde la ultimate skill Fuera Ya puedo ganar este Okavaki Porque como lo pierde, amigos Mira, amigos Soy probablemente la persona más mala que existe en Dragon Ball Legends Ahora mismo, eh Fallo todos los Raisins, tío Qué locura De verdad, eh Fallo todos los Raisins No acierto ni un Dokavaki ¿Qué más necesito, amigos? Para servir cuando este juego ¿Qué más necesito? Venga, va Con Pan Acierto los Raisins normalmente, eh Con Pan suelo acertar los Raisins Así que vamos a ver qué pasa No, Pan da bastante suerte con los Raisins, eh ¿Veis? Pan da suerte Yo creo que tendré que utilizar a más a Pan, eh Si quiero acertar Raisins Porque es que si no los fallo todos, tío Los fallo todos Vamos Habéis visto con Pan Con Pan Con Pan Con Pan acierto todos los Raisins Sin Pan, amigos Mis Raisins son inexistentes Muy bien Y acabaremos con Con nadie Porque acabamos con Goja Bestia Ahí lo de los Raisins, amigos Ahí lo de los Raisins Lo que fallamos de Raisins, amigos Es ya inexplicable Pero bueno Ganamos Vamos a por la siguiente Bueno, pues Monopur No hay más Monopur con Buraku Vamos a ver qué pasa ¿Viste la película de Black Adam? Black Adam Es el de... Es el de... Es el de... No, la película de Rock No, no la he visto No la he visto No la he visto Es que no... Tampoco me llama mucho la atención La verdad De un tío que lleva 5.000 años dormido Se despierta Y es el tío más fuerte De la historia De toda la historia No me llama Sinceramente Perfecto Bueno, este equipo va a defender Bastante bien Por lo que parece, eh Pero tenemos aquí A Goja Bestia Que le va a hacer Un poquito de ping Bam Carta verde Ese No sé que el rival A lo mejor haga drop Estamos atentos al drop No, no hay drop Venga Yo me he visto Todo Naruto Claro, tío Pero porque Naruto Mola, tío Imagina no verte Naruto Chaval Imagina No verte Naruto Amigo No Podría meter a Black La de matar Me vi la 1 La nueva no Me obligó a pulsar la main, eh Porque si no Ahí me hubiera matado El rival Y hubiera estado Bastante feo La verdad Entra Black, ¿no? Vale Yo me vi 5 capítulos de Naruto Entiendo que a Naruto No le puede gustar A todo el mundo Hombre Si a Naruto Le gustaría a todo el mundo Vale, vámonos 11-1 Oh, le fastiamos el Rising, eh ¿Y cómo puede ser que el rival Si apenas me ha tocado en toda la partida Ya tenga el Rising Rise ¿Cómo puede ser eso, tío? Yo pensé que el rival ya tenga el Rising Si apenas me pegó ¿Yo gasté más cartas que él? Inexplicables cosas de Dragon Ball Legends Jodin F No me toca el Gogeta Ultra, amigo Sabes que es un juego que va por suertes Si ves que no te sale Pues tendrás que ir farmeando Y farmeando Y farmeando Hasta el momento en el que te salga Ok, da otra Venga, va Que este Monopurbo Lo está poniendo realmente como difícil, eh A ver si acabamos con el ya de una vez Perdió las Ultimate Skills aquí Y esto, amigos No puede ser Vamos con la cartita verde A ver si acabamos con Goku y Vegeta No, no acabamos con ellos aún Monopur, eh ¿Cómo defiende Monopur, eh, chavales? Es increíble, eh Cómo llega a defender Monopur No, tío Se me coló el Strahd Oh, damn it Me coló Oh Qué bonito, ¿no? Qué bonito Tú Qué bonito, eh Partida muy complicada también, eh Partida muy complicada Que la hemos conseguido sacar adelante Pero Se 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 complicó un poquitín Se complicó un poquitín La partida, la verdad, eh Se complicó un poquitín El equipo Bien Bastante bien, la verdad Pero Ya veis, ¿no? Que el momento que nos enfrentamos a algún Equipo con mucha defensa Y tal Que nos cuesta hacer, pues, los combos Hacer combos muy largos Y permitir que cojan Bestia Y Gogeta Se 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 exhiban un poco Pues nos cuesta un poquitín ya ganar, ¿no? Porque al final este equipo Es muy bueno ofensivamente Pero defensivamente Nos faltan cosas Es verdad que tenemos bastantes covers Y tal Tenemos un zombie Pero defensivamente nos falta algo Nos falta algo defensivamente O es la impresión que yo tengo Que defensivamente ahora mismo Al equipo este le falta algo Así que no creo que este equipo sea El Tan bueno como pueda llegar a ser Por el hecho de que nos falta un defensa Gogeta precisamente no es La mejor defensa de historia Aunque tiene buenas mecánicas defensivas Pan Ya no defiende como defendía Y eso que está así rojas Y Gohan Bestia, amigos Pues bueno Sus zombies importantes Para el tema del Rising Pero para malas cosas ya no Así que No sé si será tan viable o no Veremos a lo largo de las semanas De los días La gente si se atreverá a usar este equipo O ver cómo lo llevará y tal Si meterá más Villezenkai O lo que sea Pero Bueno Muy bien Muy bien Así que más nada chavales Nos veremos por aquí en un vídeo de Dragon Ball Legends Portaros bien amigos Y a disfrutar De los que hayáis sacado a Gogeta Ultra Chao, chao